Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias tenemos para contarte información que tiene que ver con la localidad de Guardia Mitre que involucra a vecinos de Carmen de Patagones y de Viedma de manera permanente. Tras completar las tareas de reparación y conservación planificadas, la dirección de Vialidad Río Negrín informa que a partir de mañana la balsa de sauce blanco ubicada en cercanías a Guardia Mitre reanudará la prestación de su servicio operando en su horario habitual desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los trabajos de mejoramiento, mantenimiento y reparación tanto de la estructura como así también del sistema electromotriz de la embarcación fueron ejecutados por un taller naval calificado y supervisado por la dirección de Vialidad Río Negrina. El objetivo principal de las tareas efectuadas fue optimizar el funcionamiento de la balsa y extender su vida útil en virtud del intensivo uso de la misma ya que se mantiene operando los 365 días del año. Asimismo, se comunica que durante los próximos días Vialidad Río Negrina estará completando trabajos de conservación mejorativa en el camino de acceso a la embarcación por lo que se solicita a quienes circulen entre Guardia Mitre y la balsa hacerlo con suma precaución, respetando las señales Viales colocadas de manera preventiva y considerando la presencia de personas y equipos Viales trabajando sobre la calzada. Repetimos, a partir de mañana, tal cual lo adelantó el pasado viernes en Mapuchitos Noticias el titular de Vialidad de Río Negro, Raúl Grun, vuelve a operar la balsa de Guardia Mitre. Estará operativa, como lo hace habitualmente, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Esto constituye una muy buena noticia fundamentalmente para los vecinos de Guardia Mitre como así también para todos aquellos que, de una u otra forma, están vinculados con la localidad. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Óptica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance. Anteojos recetados, anteojos para sol, anteojos para sol con graduación. Lentes de contacto, cristales monofocales, bifocales y multifocales. Encontranos en Mitre 409, esquina Yrigoyen, Viedma. Teléfono 02920-420823. Facebook, Optica Laurens. Instagram, Optica Laurens. Optica Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado, con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma y Face Libertaviedma.